Gran victoria de punta a punta, contanos un poco cómo fue tu carrera, porque aprovechaste bien la largada y en los primeros metros nomás capturaste el primer lugar. Bueno, gracias. Sí, una carrera muy difícil, muy exigente. Supimos aprovechar la buena largada que tuvimos, el auto respondió muy bien toda la carrera y más que feliz, agradecer al equipo, a mi familia, a mi novia, a mis amigos, a todos que hacen posible esto. Entonces, ¿cómo fue el tema del viento? Porque hasta esta hora sigue muy fuerte y se siente. Sí, sí, el viento perjudicaba mucho la puesta a punto del auto, fue muy difícil llegar a la puesta a punto que tuvimos para la carrera, pero nada, felices porque dio sus frutos y era divertido. Bueno, Tiago, sin duda es un gran envión anímico para mañana, sabiendo que bueno, Paraná se presta para esto, para el espectáculo que creo que a ustedes los pilotos también les gusta. Sí, una gran motivación para mañana y para todo lo que resta del campeonato, ya nos sacamos el peso de la primera victoria, así que más que feliz y a vivir el momento que la verdad es un sueño incumplido. Tiago, felicitaciones y lo mejor para los que vienen por delante. Gracias.